¡Ven Reco! ¿Cómo están? Aunque no se escuchó, ¿cómo están? Yo creo que están listos para tener la mejor noche del 2019 del año. Y las nuevecitas. ¡Mierditos! ¡Pero no es San Papacito! ¡Era un grito mexicano, puñeta! ¡Era que no quiere el pico! ¡Se vino a poner todos los muchachos a la apariencia! ¡Mierditos! ¡Mierditos! ¡Era de hierrowa para ter reflecting некоторые prácticas! ¡Your multicortes frotros nos apoyan bien! ¡Mierditos! ¡Era que no se manure ahorroución! ¡Pero no se demonstrate el sueño! ¡Era que no ofrecerá! ¡Contre a un locado marco y la culpa, ¡echool te mandan ahora! ¡Se marcarán desde eternidad! Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo me re en tu piel, y yo no sé ni qué hacer Y yo no sé ni qué hacer